Aquí nos encontramos, estoy hablando con el doctor que es veterinario y vamos a hablar de los cuidados geriátricos de las mascotas. Entonces, que doloroso doctor Kevin Cuellar, cuando has tenido una mascotita en casa, obviamente has visto la evolución de todas sus etapas y llega a la edad adulta, ellos también envejecen. Sí, bueno, como lo estábamos hablando anteriormente tras de cámaras, que uno se va acostumbrando al ritmo de vida de las mascotas que tenemos, principalmente los perros, desde la edad de cachorros, desde meses de edad hasta que ya son adultos mayores. Además, adultos mayores se consideran un animal desde los ocho años en adelante, ya se puede decir que necesita cuidados especiales para irnos preparando, tanto nosotros y ellos también para la edad mucho mayor. En primer lugar, hay que tomar en cuenta la salud clínica como tal. Nosotros estamos pendientes cuando le ponemos las primeras vacunas, las desparasitaciones y en el resto de la edad del animal, un año, dos años, todavía nos acordamos y vamos al veterinario a aplicar la vacuna, los refuerzos. Pero quizás cuando ya tienen unos seis años, siete años, nosotros decimos, no, este animal ya no se va a enfermar. Entonces nos descuidamos de los refuerzos vacunales, de las desparasitaciones algunas veces y eso es algo muy importante que no debemos descuidar. ¿Por qué? Porque a medida que el animal se va siendo adulto mayor, empieza a debilitarse su sistema inmune, entonces queda mucho más predispuesto a adquirir alguna enfermedad. De las primeras que nosotros evitamos que se enfermara, como parvovirus, moquillo, entonces, pero después en la edad adulta se vuelve un niño. Inmunológicamente hablando, se vuelve un niño. Es más frágil. Es mucho más frágil, entonces por ende hay que estar siempre con los refuerzos vacunales, eso es lo principal. De ahí la alimentación. La alimentación tiene que variar en cuanto a la croqueta que generalmente le hemos estado dando durante el resto de sus días. Ya cuando ya el veterinario dice, mire, ese animal ya tiene una edad como adulto mayor, hay que cambiarle la dieta. Y la dieta consiste en que la croqueta va a ser mucho más blanda. Y es porque la dentadura es quizás de lo que más empieza a afectar. Eso es lo primero que vemos que les afecta porque empieza a perder piezas dentales. Principalmente algún colmillo, algún diente que es lo primero que se empiezan a perder y por último las muelas. Pero eso es algo que hay que cuidar a ese animal para que no deje de comer. Porque después vemos que empieza a enflaquecer y decimos, este animal está enfermo, pero probablemente no sea eso. Simple y sencillamente ya no puede comer bien la comida. Entonces hay que tener ese cuidado y prever que no vayamos a tener ese problema más adelante. ¿Qué otros, aparte de la alimentación, que sí se debe de pensar en que tiene que ser una alimentación ideal para un perrito, un animalito de esa edad? ¿Su ritmo de vida cambia, doctor? Definitivamente. Definitivamente. Ya no va a ser el mismo animal, principalmente lo que estábamos hablando, de un chihuahua. Animales que son mucho más enérgicos, razas pequeñas, hiperactivos. Pero a la edad, cuando ya se convierte en un adulto mayor, ese animal empieza a perder la agilidad de subirse al sofá, de subirse a la mesita de centro, de subirse a la cama, hacer todos los desórdenes que estamos acostumbrados a verle. En esta edad ya no lo vamos a ver. Entonces es muy normal. Pero también, cuando algunas veces tendemos a confundir. Hay animales de raza grande o mediana que desde los seis años empieza a volverse un poco más lento, ha letargado todo su movimiento. Y nosotros decimos, ah, es por la edad. Ya no puede subir las escaleras por la edad. Pero no. Porque probablemente ese animal tenga un sobrepeso o la alimentación, le estamos debilitando. Y por eso ese animal ya no tiene la misma agilidad. Entonces, antes de decir que ese animal ya necesita cuidados geriátricos, es primero consultar al médico veterinario y hacer las pruebas predisponentes que ya nosotros tenemos que hacerle en la clínica para poder determinar si ese animal es por algún padecimiento de un degenere, de acuerdo a la edad, o simple y sencillamente el amo de esa mascota está fallando en cuanto a su régimen alimenticio. Eso puede también afectar. Eso puede estar repercutiendo en esta actitud. Hoy en la mañana compartíamos la historia de una perrita, propiedad de un presentador famoso mexicano, que lamentablemente la tuvieron que dormir. La noticia se dio ayer, tenía 12 años y fue cinco días anteriores que se había fracturado. Cuando la chequean, se percatan que tenía cáncer. Hablemos un poquito del padecimiento de cáncer en los perritos adultos. Muy bien. El cáncer no es algo fácil de determinar, ¿verdad? Pero si los animales adultos mayores tienden a tener alguna tumoración y hay razas en especial que son más predispuestas genéticamente a padecer de tumores o cáncer. Entonces, por ejemplo, un Doberman, un Boxer, esos animales ya están predispuestos a que cualquier cosa, su genética, va a salir alguna tumoración por ahí. Probablemente no sea externa, no solo sea de piel, sino que sea interna. Entonces, a medida que el animal va avanzando en su edad, algún momento de estrés, por el caso de una fractura, podemos determinar otro padecimiento que ese animal lo venía padeciendo, por así decir, pero de una forma silenciosa. El cáncer es bien común en todos los animales, igual que en el humano, que ya traen las células cancerosas desde el momento que nacen, pero algunas veces no se les desarrolla porque tal vez han tenido una buena vida, no han tenido ningún sometimiento a un estrés como una cirugía, una fractura o algo por el estilo. Entonces, algunas veces puede fallecer el animal de alguna u otra causa y no necesariamente de cáncer. De cáncer y tal vez hasta después percatarse que tenía. Correcto. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos a las personas que tienen una mascota ya adulto mayor, hacerle un perfil. Cuando hablamos de perfil, se les chequea cómo está funcionando el corazón, los riñones, los pulmones, el estómago, el intestino delgado, para ver en sí y poder determinar qué problema puede tener o qué problema nos puede dar en un futuro. Entonces, por eso es que se les recomienda siempre hacer un perfil geriátrico y precisamente así se llama. ¿La vista les puede empezar a fallar también? Sí, definitivamente hay cataratas, glaucoma, que son de las enfermedades más comunes. De acuerdo a la edad, se van desarrollando, ¿verdad? Pero igual, todas esas se pueden ir evitando mediante una cirugía. Digamos, cuando hay opacidad del cristalino, perfectamente se le puede sustituir, como cualquier otra cirugía para un humano. Miren, lo mejor es que usted se percate de que no solo en la etapa cachorro, ¿verdad? Así es. Tiene que estar muy pendiente de la vacunación, como decía el doctor, de sus chequeos veterinarios, sino que durante toda su vida. Toda su vida, no hay que descuidarse. Sí, hay que tomar en cuenta que es un ser vivo y que obviamente necesita cuidados, atención y los chequeos pertinentes. Sí, definitivamente hay que estar pendiente de eso, porque también hay que tomar en cuenta que si ese animal padece alguna enfermedad, es muy probable, digamos, una infección o algo por el estilo, es muy probable que a nosotros también nos vaya a contaminar. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarlo como algún miembro más de la familia. De la familia, así debe de ser. Entonces, busque al doctor, por si quiere usted ayuda, recuerde, podemos encontrar al doctor Cuellar en Servicios Veterinarios S.A. El teléfono aparece en su pantalla, es el 25-75-65-81. 8-1. 25-17-65-8-1. 8-1, ahí podemos contactar al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes también. Un gustazo, feliz fin de semana para usted. Igualmente, feliz fin de semana para ti y para todos. Gracias, gracias. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Pausa y ya volvemos. Viva la Mañana.